Yo le mando a mi escuela porque es un día especial ahora llena de momentos que aún nos recordará un día 13 de octubre dimos tus puertas a abrir y cada año que pasa se vuelve una casa donde compartir hoy es un cumpleaños y uno muy especial ya pasaron cien años desde que comenzaste a enseñar las luchas que nos tuviste no sé si nos puedo contar todo se vale en su alma en este lugarcito de felicidad ya pasaron cien años desde que comenzaste a enseñar hoy es un cumpleaños y uno muy especial ya pasaron cien años desde que comenzaste a enseñar un cumpleaños y uno muy especial que llevamos en el corazón